de la semana. Saludos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Vancouver al estadio BC Place, donde hoy la selección de Canadá estará enfrentando a la selección de Guyana Francesa en el último partido o cierre de la Liga de Naciones. Son aproximadamente las doce del día en Vancouver, las puertas se abrirán alrededor de la una y cuarto de la tarde para los aficionados, el partido de hoy a las tres de la tarde en vivo aquí en la ciudad de Vancouver. Mi compañero Alejandro Mejía, les cuenta más. Adelante Alejandro. Gracias Roger, estamos aquí en este partido vital para la selección canadiense para que pueda avanzar a la Copa Oro, clasificar y además conseguir un lugar importante en la en el grupo A de la Liga de Campeones de la CONCACAF, que eso acreditará a la selección de John Herman, el equipo de la Hoja de Maple, el tener esa oportunidad de jugar contra los mejores equipos de la zona de CONCACAF, en este caso Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Honduras, que son al final de cuentas, los equipos donde Canadá Soccer debe de conseguir más partidos, debe conseguir buenos resultados jugando en Honduras, jugando en México, jugando en Estados Unidos, y a la vez también ayudar a crecer a la afición que siga la selección canadiense cuando juegan en casa. Efectivamente, el día de hoy, si la selección de Canadá empata, que obviamente no es tan buen resultado como ganar como local, entonces estaría pasando así de esa manera, con los pies firmes a la Copa Oro, pero si Guyana francesa, que honestamente pienso yo, que no se no se puede dejar su confianza en Canadá, entonces estaríamos viendo a un equipo de Guyana con un poco de presión ante la selección de Canadá. Aparte de eso, Canadá es uno de los equipos que está en esos momentos en tercer lugar en la Liga de Naciones. Tiene tiene tres partidos, no ha perdido, tiene catorce goles a favor, no ha recibido, pero sin embargo, hay otros equipos, por ejemplo, Curacao, que está en el primer lugar, que tiene mucho más goles de diferencia entre Canadá, y tiene simple y sencillamente los mismos puntos que la hoja de MAPRE, dirigida por el entrenador británico John Herdman. Ahora, ¿qué es lo que sucedería si la selección de Canadá pierde este partido con Guyana? Guyana pudiera prácticamente pasar a la Copa Oro si es que llega a golear a Canadá, que obviamente no sé si pueda suceder de esa manera, pero sin embargo, puede pasar todo en este partido. El día de ayer estuvimos presentes Alejandro y un servidor Roy Reynolds con Deportes Hoy Canadá, y resultó ser de que estuvimos en la práctica de la selección canadiense, la práctica de la selección de Guyana francesa, y pues escuchamos los comentarios que pues en el entrenamiento estaban echándole muchas, muchas ganas, mucha energía en sus entrenamientos, y principalmente pues es obvio que necesitan ese empuje los jugadores del equipo de Guyana francesa, que por cierto, mucha gente piensa, Guyana francesa viene de Guyana para Canadá, no, ellos estuvieron preparándose por lo menos dos semanas y media en territorio europeo, en concreto en Francia, y es por eso que de Francia vinieron hasta Vancouver, de París, viajaron hasta Montreal, Quebec, y de Montreal hicieron su escala para poder estar en Vancouver, han estado los sudamericanos del Caribe, digamosle así, desde el día martes, concentrados en Vancouver, muy concretos, en serio, no han dado tanta facilidad a medios de comunicación, a menos de que sean locales, pero ayer tuve la oportunidad, y tuvimos de hecho, la oportunidad de hablar con el entrenador de la selección de Guyana francesa sobre este encuentro de fútbol, lo pueden ver en los detalles, a través de youtube.com, y poniendo deportes hoy canará, así de sencillo, tiene la palabra Alejandro Mejía, adelante Alejandro. Gracias Roger, bueno, para simplemente confirmar cómo está la tabla de la Liga de Naciones de la CONCACAF, en primer lugar es Martinica, la que está en primer lugar, Curacao ya está en el segundo lugar, posteriormente se encuentra Haití, y Canadá está en cuarto lugar, porque todavía le falta participar en este encuentro. En quinto lugar se encuentra Cuba, y por último lugar, Guyana, siendo así que Jamaica deja el sexto puesto, que ayer precisamente tuvieron el encuentro en el Salvador contra la selección salvadoreña, y perdieron dos a cero, así que gracias a ese resultado, Jamaica ya no pertenece al grupo A, por estos momentos, dependiendo qué suceda en estos últimos partidos hoy, y Canadá tiene la necesidad de sacar puntos simplemente para continuar ese buen paso que tienen, ese buen ritmo que John Herman han implementado desde el año pasado, y que puedan tener esa oportunidad de pertenecer al grupo A. ¿Por qué tan importante es para el equipo de John Herman estar en el grupo A? No sólo simplemente para tener oportunidad en la Copa Oro, sino también para poder medirse con las mejores selecciones de la zona, y eso va a ser vital rumbo a Qatar 2022, para poder formar un mejor grupo, para hacer solidificar la idea y la estrategia de juego que John Herman está utilizando, y que también eso va a venir a motivar a los jugadores de que sí se pueden sacar buenos resultados contra las mejores selecciones, como se bien dice, en el Azteca, en Estados Unidos, en Honduras, en Panamá, o en Costa Rica. Efectivamente, y ahora permítanme hablar un poquito en inglés para la gente que se está conectando también en esos momentos, a través del Twitter, hola a todos, y bienvenido a BC Play Stadium, donde Canadá jugará French Guyana en aproximadamente dos horas. French Guyana has arrived in Vancouver desde Tuesday, y ellos tuvieron una muy, muy difícil y strong practice last night aquí en el estadio, y el canadien national team está siempre esperando por la oportunidad de score goals. French Guyana debería no ganar el juego, Canadá debería ganar el juego hoy, y puedo decirles que el canadien national team va a hacer lo posible para ganar el juego, pero no ganar nada a nada. necesitan la victoria, necesitan más goles, y así cualifican sin problema para la Copa de oro este año, Copa Oro. Muchas gracias a todos. Desde BC Play Serio, me estén al pendiente de la cobertura que tendremos, y principalmente a través de YouTube Live, estaremos con Deporte Soy Canadá. Muchas gracias desde BC Play Stadium. Tu último saludo. Gracias, Roy, pues nos despedimos, estaremos muy pendientes de qué sucede aquí en Vancouver, Canadá, desde el estadio BC Play, y esperemos que Canadá saque un buen resultado, y que eso venga a motivar a los jugadores, porque a partir de esta fecha FIFA, ya no hay más partidos anunciados por parte de Canadá Soccer previo a la Copa Oro, así que este puede ser un partido vital y de suma importancia para tratar de mejorar el funcionamiento de John Herman, generar más oportunidades de gol, concretarlas, y así tener un buen inicio en esta Copa Oro dos mil diecinueve. Muchas gracias, y hasta pronto. ¡Gracias!